¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Beatips, esto que es lo que os traigo es una vídeo reacción y no un vídeo cualquiera, no, 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 es una reacción a un vídeo musical de un género que tiene muy mala fama pero que a mí me encanta y a mí me ha ayudado mucho en mi vida a llegar a donde estoy en la felicidad que yo tengo, ¿vale? porque me ha hecho de ser una mierdecilla porque perdí mi inseguridad por un tema de maltrato, sí, no voy a llegar a navegar pero puedo decir que el efecto que tiene una palabra cada día, cada día, cada día, cada día durante un año y que te hagan la vida imposible durante otros tantos, pues cala más en la personalidad de una persona que un golpe entonces de ahí viene un poco la inseguridad que yo tengo y también de ahí viene el que yo haya querido crear este canal de YouTube, ¿vale? y nada, solamente deciros que una de las personas que más me ha ayudado a grabar mis primeros temas de rap, que ya os diré dónde están disponibles mi nombre artístico es Alisa Explícita, lo pondré por aquí, es uno de los hombres que más me ha ayudado a grabar y me ha dado consejos para hacerlo bien es Mao Zedong, Mao Zedong de Dog, que es el pseudónimo de Lucas un argentino con el que me llevo dos días de vida, somos los dos del 83 él nació en Argentina pero ha crecido prácticamente toda su vida en Barcelona lleva ya más tiempo en Barcelona que en Argentina y es un hombre que su familia es artista y como no podía ser de otra manera, él ha salido artista él no solo hace música, sino que hace arte dibuja también, que te cagas ha ilustrado cómics creados por él mismo o sea, tiene una mente, realmente, o sea, que tiene unas ideas muy fuertes y la última idea que ha tenido es un videoclip, vale, que se llama Alma sucia, es una canción y vamos a hacer esta videoreacción a ese canal, esto va en agradecimiento a todo lo que has hecho por mí tú ya lo sabes, todo lo que me ayudaste es en su momento y todo lo que nos ha seguido uniendo después y esto es una pequeña forma de devolverte ese agradecimiento pero aún así, mi reacción va a ser lo más auténtica posible voy a intentar no dejar llevarme por las emociones que evidentemente son muchas, ya me estáis viendo la sonrisa que tengo porque es una persona a la que admiro por dónde ha llegado y por dónde va a llegar porque es un grande para mí es un grande así que voy a ver el videoclip vamos a poner aquí el sonido vale vamos a poner el sonido de calidad de 1080 volumen 100% no porque va a saturar el micrófono del móvil pero así, altito, de acuerdo ajustes, configuración, normal, calidad automática 360 1080, 1080, 1080 HD, vale bueno, tengo aquí el ordenador voy a poner el ordenador así para que veáis un poquito a ver, es que podría, a ver vamos a ajustar a ver, a ver, a ver, a ver es que es igual, no se ve no, se va a ver en modo espejo luego, primero voy a grabar la primera videoreacción, vale voy a poner aquí bien, que si no se ve la luz si no se ve bien mi cara y lo importante es la cara luego grabaré este videoclip vamos a ver por qué no cargas, amigo mío te ha quedado ir dando vuelta vale sonidito así que vamos a ver el vídeo dura 4 minutos 42 segundos así que listen to Mousseline the dog bueno bueno, aparece aquí como en una nave qué movida Mousseline, posaprod Bedebarna, algo asociado no hace falta que me digas cuánta pasta cobras bien calladito que estabas cuando comías obras recuerdaste por la base de mis obras pues mira ahora quien curra en la obra cargando bolsas ella desconfía son todos iguales piensa porque su novio con ojos a otras manos sea la paciencia es la ciencia que te desespera hay matemáticas no meditación en la escuela quieren que seas como ellos quieren te crees libre como un pez navegando entre redes llevan móviles con 9, 10 o 13 yo no lo veo pero es pedofilico lo de excelente mi droga es sincera y mata con delicia mejor que vivir amargado por falsas noticias ahora roban más mochilas seamos realistas es que en los parques nadie quita la vista del insta un puerto borracho de amor ciego habló con cupido y acabó decepcionado cuando cupido dijo que el amor es el dinero porque si no lo tienes nadie te queda soldado creen en el indigente desconfías y lleva moño que el que viste de ángel dentro lleva el demonio cierto no creas el libro de amistades solo un modrio las amistades dudas lo que duren hasta pero un coño coño mira tu compi como mira porque no llevo las pambas adecuadas para esta movida no me corto la barba como si fuera Drake a mi me tratan como Drake en backstakes y su otras rimas son muy caldores pero quieren cobrar en las parties yo me gasto pensando en cómo dar shows gratis esos dan distintos los puntos de vista creo que está claro quién da clase y quién está por el recreo si existen los marcianos que me vengan a buscar porque aquí luchamos y el descanso es para pensar sin saber lo que queremos deseando tener deseos con el alma sucia y la ropa limpia para aparentar mira lo que tengo mira lo que tengo mira lo que tengo yo tengo este cuaderno no me acopies quiero vivir el momento no colecciono objetos yo colecciono recuerdos no es solo criticando en soluciones mami pero estáis sordos como polis en las manis no sé qué creen qué ver porque obedece en ese ser merece ser ella y no creerse todas Barbies no creo en números el húmedo humo que fumo me ha se tozudo porque sudos y trucos consumo no ha un bruto peliagudo como yo ninguno os estáis matando por un premio como paleturo cuando mi erración no es un antojo loco yo no me enrollo con jueguillos de palabras porque vaciladas acertadas suenan guapas pero la palabra sana cura tu alma y abre ojos a los poetas los tuvieron siempre reprimidos en el olvido por revelar mensajes prohibidos primero dame un segundo tercero escribo en el cuarto mi quinto reglón y destapo tu sexto sentido escribo para visionarios de los que usaban autotune pero hace diez años mentís al estadio os creís sicarios me páis de metaleros y os fundís como el estaño el rebaño acepta cambios en el juego y yo no apuesto porque far desde la pasta que le falta al pueblo pueblo te la cuelan y no te das cuenta como bojo y su spray bag de los noventa charpe bien mira lo que tengo mira lo que tengo yo tengo tiempo hacerlo no me acopies quiero vivir en el momento no colecciono objetos yo colecciono recuerdos wow está grabado todo en una fábrica vale y es que es verdad para qué quieres una casa con tanto dinero para qué quieres para qué quieres tanto si luego eres infeliz al fin y al cabo lo que hace falta es vivir el presente y tener buenas tener buenas amistades con las que poder confiar ese es el mensaje tío me encanta me encanta me encanta me encanta muy gordo muy gordo muy gordo el mensaje es pura verdad es pura verdad la gente es cierto nos dejamos llevar por necesidades creadas como el móvil como instagram y no nos damos cuenta de que viviríamos mejor sin ellos mirándonos a los ojos hablando los unos con los otros es cierto tú vas por la calle y ya la gente tú intentas mirar a los ojos de la gente y yo esta mañana he mirado a los ojos de tres personas cuatro personas perdón con las que me he cruzado y solamente una de ellas me ha devuelto la mirada o sea es decir solamente una me ha mantenido la mirada el resto como que te miran y yo mirando normal o sea no en plan de que te meto ¿sabes? no pero el resto bajaba la mirada o la evitaban o simplemente iban con la mirada a otro sitio y es cierto tío el contacto el mirarse a los ojos o sea los ojos no hablan o sea mis ojos no te van a morder no te van a hacer daño si yo quiero hacerte daño voy a usar mis palabras porque es mi arte es con lo que yo trabajo con las palabras ¿vale? no te voy a pegar tampoco aunque podría pero no lo voy a hacer porque no soy así me tendrías que tocar mucho las narices para que te cruzara la cara y aún así me contento procuraría contenerme porque no me considero agresiva en ese sentido sino que las palabras pueden hacer mucho mal o mucho bien y hay que saberlas usar ¿no? hay que saber medir las palabras y saber decir lo que llevamos dentro pero controlado de forma en la que no hagamos daño al otro porque muchas veces podemos hacer daño con una cosa que nosotros creemos que es inocente y realmente puede herir sensibilidades ¿no? porque el mundo está lleno de personas sensibles y la sensibilidad es algo bueno y es algo necesario para mí porque si tú tienes sensibilidad eres capaz de conectar con otras personas de entenderlas ¿no? de ver el mundo desde otra perspectiva ¿no? desde la que te venden de la tele que también lo dice Maocelin ¿no? en el videoclip cuando habla de las noticias es esto muchas veces yo en casa de mis padres lo he dicho ya en algún vídeo creo y si no lo recuerdo ahora que yo veo las noticias porque las ven mis padres yo soy por mi fuera o sea yo no cuando he vivido en Barcelona tenía televisión y no veía la televisión porque no me quería amargar porque intentan manipularnos o sea desde los medios desde los medios de comunicación o de incomunicación te venden la idea que tú quieres no vamos perdón miento te venden en la cabeza día tras día golpe tras golpe manipulando las imágenes el sonido la forma en la que hablan todo te lo dicen de tal forma que tú dices son los malos son Dios o sea ostras tío wow que mierda puto Trump es un cabrón y el de Corea wow está loco ese tío está loco o sea sabes te manipulan para que para que tú generes odio vale cuando realmente el odio es innecesario y wow es que me ha impactado este videoclip de verdad tenéis que ir a darle like a darle me gusta a verlo si os gusta porque es que dice verdades como puños por eso cada vez que me veáis hacer así es como diciendo es que me quedo callada porque me representa 100% lo que dice esta canción porque no porque sea mi colega sino porque yo realmente es así si por mí fuera viviría desconectada en las noticias o sea yo no tengo un televisor ahí vale los miento mirad tengo ese pedazo de televisor y tengo un usb para ver una serie porque no quiero saber qué pasa en el mundo porque vivo más feliz así yo me he dado cuenta de que si yo quiero cambiar el mundo puedo cambiarlo tal vez haciendo lo que estoy haciendo que es educación infantil porque los niños de hoy son los adultos de mañana y nosotros ponemos una semilla y procuraremos que esa semilla de buenos frutos para eso nuestro trabajo debe ser bueno y por eso yo estoy haciendo esto porque quiero crear personas que piensen quiero niños y niñas despiertos que se den cuenta de las cosas que no se dejen manipular que desarrollen su propia personalidad no la que otros les impongan entonces yo creo que es un trabajo muy importante y es muy bueno porque cuando eres mayor ya estás metido en toda esta manipulación y es muy difícil darte cuenta es difícil realmente darte cuenta pero hay una forma muy sencilla en la que nos podemos dar cuenta de esta manipulación es procura ver el telediario de una ideología por ejemplo si estás en España el de Antena 3 por ejemplo y el de Tele 5 ¿vale? y el de la 1 procura verte intenta verte los mismos telediarios o las mismas noticias aunque sea en diferido que sabes que lo puedes ver por internet también de todas ellas tienen webs ¿vale? o de la sexta por ser más extremistas de la sexta y a cinco por ejemplo y verás que cada uno te cuenta la noticia a su manera incluso en el orden en el que te meten las noticias y el tiempo que le dedican a cada una eso es manipulación y vivimos no nos damos cuenta pero vivimos manipulados totalmente vivimos dirigidos ya no solamente por la televisión sino hasta por las señales de tráfico los pasos de peatones todo o sea las modas todo 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 es como para que formes parte del rebaño porque el poder el poder de las personas está aquí en su mente y ellos saben ellos me refiero a los políticos los políticos mandan en las cadenas porque tienen amigos tienen influencias ¿vale? tienen esas influencias para manejar al pueblo para meter para hacer que te haga un favorcito o te doy tanta pasta y tú me cuentas esto así o tal o cual o simplemente por afinidad ideológica ¿sabes? es una pasada realmente es una pasada la manipulación en la que estamos metidos constantemente también la publicidad por ejemplo cómo se trata el cuerpo de la mujer o o cómo nos venden navidad todo es ternura y amor no hay noticias malas todos son en el telediario todos van al hospital ¿para despertar qué? para despertar el que tú también tienes que ser bueno para que seas bueno esos días y tal y para que gastes más para que no es para que seas un angelito y te eleven al cielo no, no, no no, perdona se puede ser muy bueno en los días de navidad y gastarse una pasta y luego ser un cabrón o una cabrona el resto del año y perdón que diga tacos pero es que es lo que es ¿vale? hay gente muy hipócrita muy falsa consigo misma y sobre todo con los demás ¿no? entonces en fin ¿qué os voy a decir? que a mí esa gente pues procuro procuro huir un poco de ella ¿vale? porque no aportan nada bueno a mí si hay algo que odio es la gente hipócrita porque a mí tú puedes ser diferente a mí no me va a importar porque podemos incluso llegar a entendernos porque a mí me gusta escuchar a gente diferente a mí y porque me gusta abrirme otras ideas para aprender y para ver qué otras cosas entre qué otras cosas puedo escoger para quedarme con ello en mi vida y aportarlo a mi filosofía yo no me considero una persona purista porque si fuera una persona purista no me relacionaría con personas de otras nacionalidades con otros colores de piel con otras religiones es decir ¿no? hay que yo a mí de hecho me trae lo diferente entonces quiero de verdad que vayáis a ver este vídeo porque a mí me ha molado un montón me ha gustado muchísimo me ha dejado con la boca abierta no me imaginaba semejante curro de verdad no porque mi colega no se lo ocurre sino semejante representación me encanta ¿dónde está? o sea le voy a dar like ahora mismo aquí está mi like y joder enhorabuena mauzelin porque una vez más te he superado una vez más me ha sorprendido después de sorprenderme cada noche de freestyle en el magba bueno en el magba en tu casa donde sea tengo tengo muchas 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 ganas de darte un abrazo y nada ya te lo daré cuando pueda joder tengo que ir a Barcelona nada decirte que te mando un abrazo muy fuerte que te deseo un gran cumpleaños desde aquí desde Trento desde Italia y joder que te deseo lo mejor en la vida porque te lo mereces porque eres una bellísima persona al margen de todo lo que vales como artista eres una bella persona porque me lo has demostrado unas cuantas veces y nada que eso que nos vemos pronto en persona espero y a vosotros mis queridos guerreros y guerreras desearos también lo mejor y vosotros nos vemos en la próxima semana recordad que sonreír no lleva IVA que dibujaros la sonrisa siempre pase lo que pase porque una sonrisa puede hacer que vuestro día brille que vuestro día cambie y la felicidad no está en tener dinero todos tenemos problemas todos tenemos agobios todos tenemos historias ¿no? pero la felicidad está en esos pequeños momentos que hacen que sin darte cuenta un pequeño detalle haga que algo despierte en ti ¿no? que yo que sé el olor a algo que a ti te gustaba en la infancia ver a otros niños jugar o simplemente acordarte de alguien que ha sido muy bueno para ti que ha sido muy importante para ti escuchar una canción que te hace feliz o que te pone triste si necesitas llorar como dice el Chojin llora ríe cuando puedas llora cuando no necesites y eso que joder muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo me lo voy a volver a escuchar porque es que me ha encantado de hecho quiero despedir el vídeo con con esta instrumental porque me muera un montón así que sonreírme lleva ahí va tú y yo nos vemos pronto en este vídeo y no te voy a pedir que le des me gusta a este vídeo sino que le des me gusta al vídeo de Maufelin porque se lo ha currado tochísimo 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 eres inmenso te sales no hace falta que me digas cuánta pasta cobras bien calladito que estabas cuando morías obras recuerdas te burlabas de mis obras pues mira ahora te salió te salió te salió Gracias por ver el video.